Claudia Cano, Claudia, al frente de la responsabilidad. No sé si no se pone nervioso o no de una entrevista con vos, o sea, relajada. Relajada, así como la veo todos los fines de semana a las 12 del día. Así soy siempre. Exactamente. Claudia, ese compromiso con los televidentes todos los fines de semana, ¿cómo lo ha logrado sostener durante estos dos años? Mira que ha pasado algo muy lindo en el transcurso de estos dos años, y es que yo creo que los televidentes se han dado cuenta que el formato de nosotros es diferente y que tenemos una cercanía con el televidente y algo muy importante que estamos rescatando, y es esa responsabilidad social y responsabilidad de servicio que tenemos frente a la comunidad. Finalmente nosotros trabajamos es para la gente. Entonces, a través de nuestras historias, de las crónicas que contamos, yo creo que el televidente ha sido perceptivo con ese formato, que si tú te das cuenta, prendes el televisor a las 12 y media, y muchas veces no encuentras una noticia sangrienta, encuentras algo de humor para comenzar, encuentras cómo un gatico se divierte, cómo un niño está muerto de la risa, y con ese formato empezamos, porque es muy difícil los fines de semana al mediodía empezar con una tragedia para nosotros cuando estás compartiendo en familia. Entonces estamos tratando de cambiar un poquitico a ese concepto que tiene la gente, el amarillismo de prendamos a las 12 del día y qué carro se estrelló, qué pasó. No, prende tu televisor a las 12 y nosotros vamos a tener noticias un poco diferentes. Bueno, es un equipo periodístico que tiene un compromiso con los televidentes, es al mediodía tenerles buena información, están liderados por Carlos, ¿no? Por Carlos Cárdenas, que es un maestro. Mira, hay cosas que los televidentes no saben, y es que nosotros, muchos de nuestros periodistas son practicantes, que les damos la oportunidad a esos universitarios de que lleguen a hacer la práctica a nuestro equipo. Y ellos no solo tienen que imprimir hojas, no van a servir tintos, como lo hacen en muchas compañías y en muchas empresas, porque ellos llegan a quejarse. Cuando llegan a noticias uno a mediodía, al siguiente día ellos tienen una cámara, una preparación que les da Carlos Cárdenas y con mi asesoría también, y se van a la calle y los vamos puliendo. Entonces tenemos una experiencia muy linda con esos practicantes, y es que cada que terminan sus prácticas, a los seis meses, todos salen llorando, todos se quieren quedar, y vamos creando como una familia y como unos vínculos. Y tuvimos un caso particular de una niña que venía del Quindío, de Salento. Ella mandó su videíto desde su casa, llena de flores, diciendo que quería ser parte de Noticias Uno Mediodía con sus prácticas. Esta niña la acogimos, la recibimos, y a los cuatro meses de estar con nosotros, se había ganado uno de los premios más importantes a nivel nacional por una historia que hizo. Entonces, esa es una de las grandes satisfacciones que da, es estar detrás de cámaras y de lo que pasa. Bueno, Claudia, aquí es un portal de entretenimiento. A mí me contaron, y se han estado por ahí filtrando, en unas ocasiones que se va a acabar el noticiero, que lo van a cortar, que le van a cambiar el horario. ¿Desvirtuemos todo eso? Eso han dicho desde que empezó el noticiero. Y mira que ahí vamos, y ahí vamos, y hemos cogido seguidores, y hemos sido uno de los programas que, gracias a Dios, ha tenido también una mayor acogida a través de las redes sociales, con la pregunta que formulamos, con las historias que ponemos, y esos televidentes también de las redes, gracias a Dios los hemos tratado de llevar a la televisión, y a que estén muy pendientes a las 12. Entonces, son rumores que van y vienen, yo te digo que el noticiero sigue, que en este momento estamos firmes, que seguimos contando las historias que la gente quiere, y que ahí vamos hasta cuando Dios quiera, porque el que tiene la última palabra siempre será el de arriba. Bueno, ¿qué viene para estos siguientes años en el noticiero del mediodía del Canal 1? Yo creo que vamos por buen camino, y no podemos de la noche a la mañana cambiar el formato que tenemos. Vamos a seguir contando historias, la gente nos llama, tenemos una línea de WhatsApp, nos cuentan sus historias, nosotros las investigamos, muchas de las historias también nos las mandan por teléfono celular, y así tal cual las compartimos con los televidentes. Entonces, hemos logrado, con este tema de responsabilidad social, muchos encuentros, que muchas personas tengan acceso a una cita médica, hemos logrado hacer ciertos milagritos detrás de cámaras, que eso es otra cosa que la gente no sabe, y eso nos llena de satisfacción. Entonces, mientras tengamos esa misión, y Dios nos haya puesto en este camino, ahí vamos a seguir de la mano de Carlitos Cárdenas. Bueno, un saludo a los seguidores de EntrenotasYMás.com, a que no se pierdan los fines de semana en noticia. Entrenos Nacional, Entrenos... EntrenotasYMás.com EntrenotasYMás.com Ustedes tienen que seguir este portal. ¿Por qué? Porque encuentran de todo, porque saben lo que está pasando, porque tienen cercanía con el televidente, con los talentos, con lo que está pasando afuera, con los chismecitos de entretenimiento y de parándula, que esos nunca pueden faltar. Así que la invitación es a que ustedes sigan ahí, muy conectados.